Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, bienvenidos a esta la primera emisión de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos su referencia informativa. Todo el equipo está listo para presentarles los hechos más importantes del país. Comenzamos esta emisión y es que el equipo técnico del anterior gobierno que presidió Danilo Medina calificó de imprecisas y de erróneas las acusaciones. El presidente Luis Abinader sobre que el hecho mandatario dejó quebrado el país. Wendy Hill trabajó el tema y nos presenta más detalles. Una guerra abierta de acusaciones mutuas es lo que se ha desatado entre el opositor PLD y el gobierno. Tras el discurso del presidente Luis Abinader en el que lanzó duras críticas a la basada gestión, los PLDistas estudiaron minuciosamente cada palabra del mandatario y este martes a través de un equipo técnico salieron en defensa. No vale escudarse en la crisis, ni hacer uso de ambigüedades, ni por supuesto tratar de desacreditar a otros para salvar la cara. Aseguran que la economía creció como nunca antes en la gestión de Medina. Cuestionan el presupuesto sometido para el 2021, en ese sentido proyectan un nivel de endeudamiento superior a la de los gobiernos del PLD. Lleva una trayectoria de endeudamiento que en dos o tres años habrá superado el monto total de la deuda contratada por el gobierno del presidente Medina en sus ocho años de gestión. Los técnicos del PLD llaman a explicar al país sobre las condiciones en que se pretende vender las empresas estatales. Un gobierno transparente debería explicar con claridad a la ciudadanía bajo qué condiciones pretende vender el patrimonio de todos los dominicanos y dominicanas. Afirman que la nómina de la presidencia contempla un exorbitante incremento al igual que la de la cancillería. Sería conveniente que se explicara al país también la razón del aumento en el gasto de nómina del poder ejecutivo por 68.1 millones de pesos en el presupuesto de 2021 con relación al del 2020. En rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas participaron además del ex ministro de economía, el ex tesorero Alberto Perdomo, el ex director de presupuesto Luis Reyes y el ex director de competitividad Rafael Paz. El equipo económico del ex presidente Danilo Medina dice está dispuesto a debatir de manera pública los asuntos económicos de este país. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Siguiendo con el PLD, el comité político de la organización se reunió este martes para darle seguimiento a los trabajos de su noveno congreso ordinario cuya plenaria fue iniciada el domingo. En el encuentro participaron 31 de los 35 miembros del organismo PLDista encabezados por el ex presidente Danilo Medina, la ex vice presidenta Margarita Cedeño y Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial de los pasados comicios de julio. Esta reunión se produce en medio de un enfrentamiento entre el PLD y el gobierno por acusaciones de supuestas irregularidades en la pasada administración del ex presidente Danilo Medina. En otra información, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, fue entrevistado este martes por la Comisión Especial del Senado para tratar la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, donde dijo que ha sido independiente en el ejercicio de sus funciones. Conectamos en vivo con nuestro periodista Osiris Mora. Adelante Osiris, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y durante la entrevista que les realizaran los senadores, el magistrado Román Jaques manifestó de que es independiente, pero no porque lo diga, sino porque ha enfrentado hechos que así lo demuestran. Es el carácter en los hechos. Es enfrentar hechos que te demuestran que tú eres independiente. Y particularmente, yo he vivido hechos que han demostrado mi independencia. Y yo le garantizo al Senado de la República y del pueblo dominicano que yo soy independiente y seguiré siendo independiente, sin importar las circunstancias y los hechos que tenga que enfrentar. Destacó además la labor realizada en el Tribunal Superior Electoral, en donde se ha caracterizado por ser homora judicial. Otro entrevistado lo fue Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas, y que fue sometido a juicio político en el 2008. Primero, yo no fui condenado. Segundo, no he hecho nada mal hecho. Y yo soy un activo importante, pues yo me siento ser un hombre honesto, independiente, imparcial e íntegro. Previo a la entrevista del presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, el senador del PLD, José del Castillo Sabiñón, y miembro de la comisión, se retiró del salón, no participando de la misma. De mi parte es todo. Ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris Mora. Estaremos pendientes al desarrollo de esta información. Señores, la ministra de la juventud, Kimberly Taveras, será investigada por las direcciones de compras y contrataciones y de ética e integración gubernamental, tras cuestionamientos formulados a la procedencia de su patrimonio, declarado ante la Cámara de Cuentas por 106 millones de pesos. Carlos Pimentel, director de contrataciones públicas, indicó que estos organismos del estado profundizarán las investigaciones para identificar las posibles faltas que habría cometido la funcionaria en caso de haber ofrecido servicios al estado desde que fuera nombrada en el ministerio. Tan pronto se lanzó el cuestionamiento a los bienes de la ministra de la juventud, la dirección de contrataciones públicas anunció la suspensión de su registro de proveedora del estado, ya que figuraba con dos empresas, una con carácter personal y otra jurídica. Cambiamos de tema y es que el piloto de una avioneta resultó lesionado al precipitarse a tierra mientras fumigaba una finca en la provincia de Duarte. Miguel Montilla en directo nos presenta esta información. Miguel, buenas tardes, coméntanos. Gracias, buenas tardes. Captado en video quedó el momento en el que se precipitó a tierra la avioneta piloteada por el piloto Evel Vázquez, la cual fumigaba una plantación de yuca en la comunidad de Senubi. En tanto que residentes del lugar, en la ciudad de Guadalajara, en el avioneta, en el avioneta, en el avioneta, en el avioneta, en el avioneta. En tanto que residentes del lugar manifestaron la solidaridad para lograr sacar al piloto. No, uno no lo saca, se asfixia. Si nosotros no lo habíamos sacado, se había muerto porque la sangre que estaba subiendo lo iba a jugar. Inconsciente fue sacado de la avioneta el piloto y trasladado a un centro de salud donde recibe atenciones médicas tras recibir múltiples fracturas en su cuerpo. En tanto, se espera que las autoridades de Aeronáutica Civil realicen el levantamiento correspondiente para determinar a qué se debió la caída de la aeronave. Esa es la información que tengo desde San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte. Ahora retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Miguel, por este reporte. Señores, cuatro personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes en Baní, provincia Peravia. Entre los fallecidos están los hermanos Fernando y Sandy Martínez, de 24 y 21 años de edad, así como el conductor Alejandro Pérez, de 24 años. En el accidente ocurrido en la avenida Máximo Gómez, en el tramo del distrito municipal de Villa Sombrero, resultó herido José Lara Soto, de 25 años. De acuerdo a las informaciones, el accidente se produjo a la una de la madrugada de este martes al accidentarse el carro Hyundai Sonata en el que viajaban las víctimas. El conductor del carro habría impactado un poste del tendido eléctrico y quedó totalmente destruido.